Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de lo que nadie te cuenta y en esta ocasión vamos a hablar sobre el COVID-19 y el arte de cómo ha afectado la pandemia a las industrias musicales y también de los actores y de las actrices bienvenidos ustedes ya saben que este programa saldrá el 7 de mayo en nuestro canal de Facebook Live en YouTube unos días después y también tendremos la reposición en Radiovisión el audio completo de esta entrevista y un resumen en Instagram TV. Hoy tenemos a cuatro invitados, tenemos a Ana Carolina Vaquero, ella es representante de SAICE, del Departamento de Comunicación y Socios de SAICE, está con nosotros también un actor internacional que es Julián Cerati desde Argentina y desde Ecuador tenemos a Fernanda y Lola Guevara, a las lolas. Quiero saludar a nuestros auspiciantes, a Moller Jardín, está también Uisek y Pacari. Bien, el tema es cómo ha afectado la pandemia a las industrias musical y actoral. Antes de empezar como siempre quiero mencionar algunos datos importantes sobre la industria musical y actoral. En América Central, los sectores de la cultura, el arte y las industrias creativas son algunos de los más afectados por las medidas sanitarias que han debido implementar los gobiernos. Por ejemplo, en Costa Rica, el Ministerio de Cultura y Juventud realizó a fines de marzo una encuesta en línea para reunir información sobre los efectos de la pandemia en el sector cultural. Los resultados son alarmantes. El ministerio estima que el 12,3% de los trabajadores encuestados viven en estado de pobreza o pobreza extrema, lo cual los pone en una situación especial de vulnerabilidad frente a los efectos de la pandemia. Estos datos los hemos obtenido de la UNESCO. Según datos del Sistema Integral de Información Cultural del Ecuador, las estimaciones de las pérdidas para el sector artístico y cultural son entre los meses de marzo a mayo del año pasado de alrededor de 70 millones de dólares. Asimismo, este informe señala que la reactivación económica durante el periodo de junio-octubre permitió una recuperación en el sector aproximadamente de 69 millones de dólares. Antes de la pandemia, siete de cada diez trabajadores de la cultura ya se encontraban en una peor situación que la de hace tres años, lo cual resulta más preocupante si se toma en cuenta que el ingreso promedio mensual de uno de cada tres encuestados es inferior al salario básico unificado, que la mitad de trabajadores encuestados no tiene un sistema de seguro médico ni público ni privado y que la mayoría no dispone de ahorros por sus limitaciones de ingresos. Esto lo hemos tomado del Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura. En comparación al 2019, la recaudación que hace SAICE, quien administra el derecho patrimonial de las obras de los autores, compositores nacionales y extranjeros, cayó un 35%. La economista Gabriela Montalvo, quien realiza un estudio sobre la afectación para el sector de las artes y el entretenimiento en Ecuador, nos indica que existe un 46% de pérdida respecto al año anterior sobre la base de recaudación del IVA. También tenemos una encuesta que está apareciendo constantemente en su pantalla. ¿Considera que el COVID-19 representa una oportunidad para los artistas o ve? Causa daños irreparables para quienes hacen arte. Así que doy la bienvenida a Ana Carolina, a Julián Cerati y a Lola y Fernanda Guevara. Voy a empezar haciendo las preguntas y luego, cuando les toque, yo voy a hacer una presentación de cada uno de ustedes para agilitar el proceso. Bien, está con nosotros nuestra primera invitada, Ana Carolina Vaquero, representante de SAICE del Departamento de Comunicación y Socios de SAICE. Bienvenida, Ana. Cuéntanos, ¿cuál es tu gran resumen de lo que ha sucedido en el plano artístico y en específico de los cantantes en este año y un mes, o prácticamente año y dos meses? Listo, muchísimas gracias Michelle por la invitación y saludos a todos. Bueno, en primer lugar me gustaría hacer también un pequeño resumen de lo que, qué es lo que hace SAICE para que se pueda comprender la afectación que ha tenido en el sector autoral la pandemia. En primer lugar, SAICE es una sociedad de gestión colectiva de derecho autoral, es decir, nosotros velamos por los autores y compositores. ¿Qué significa esto? Básicamente muchos autores y compositores se juntan de manera privada y dicen, bueno, necesitamos cobrar por el uso que están dando terceros a nuestras obras. Entonces, para ellos es imposible ir de radio en radio, de televisión en televisión, cobrando por el uso de estas obras, entonces aparece una sociedad de gestión colectiva, en este caso SAICE, que cobra en su nombre. Hay muchas sociedades de gestión colectiva en el Ecuador que representan a autores y compositores somos nosotros, artistas o intérpretes, Sarime, y bueno, hay otras sociedades de gestión colectiva. ¿Cómo ha afectado la pandemia en el plano del derecho de autor, por ejemplo? Es una afectación súper grande, muy importante. La recaudación, por ejemplo, en eventos en vivo, que es la más importante para los autores nacionales en el Ecuador, es obviamente la más afectada y que todavía no se reactiva. Y obviamente no sabemos cuándo en el Ecuador se podrá reactivar. Esa es una afectación directa que ha tenido el sector musical en el Ecuador y para nuestros autores y compositores es sumamente grave. Obviamente SAICE en los primeros meses del 2020 no pudo cobrar a restaurantes, a bares, obviamente porque los bares están aún cerrados o discotecas. Para que se entienda, nosotros cobramos, por ejemplo, el uso de la música en restaurantes, bares, discotecas, todos quienes utilizan música en sus negocios para comunicación pública, es decir, para ambientar su restaurante, por ejemplo, para la discoteca, tienen que pagar una licencia por derecho de autor. Entonces, todos esos cobros se vieron interrumpidos, obviamente. Entonces, tanto los autores nacionales como extranjeros, que son los que nosotros representamos a ambos, tuvieron una afectación directa en sus ingresos. Entonces, realmente el 2020 es un año súper complicado y las proyecciones para el futuro son también complejas porque todo dependerá de cómo vaya reactivándose la economía, cómo va avanzando el ritmo de las vacunas. Por lo tanto, sí es una afectación que tendrá consecuencias aún en el tiempo. Muchísimas gracias, Ana. Les presento a Julián Cerati. Nació el 26 de enero de 1988 en La Plata. Es un actor argentino que hizo su debut en actuación en 2017. Su primer papel es el personaje de Felipe Aragón de la serie de televisión 11. En el 2019 comenzó a protagonizar la miniserie juvenil Ando Cantando como Lucho. Hace un año fue seleccionado como Rocco para la segunda temporada de la serie de Nickelodeon Nobis 2. También podemos verlo en la serie de Netflix Chichipatos 1 y 2 en el largometraje Qué chimba de Navidad, también de Netflix. Inclusive, Edén estuvo hace poco tiempo en el Ecuador porque formó parte del elenco de la nueva película de Touché Films, Misfit. Una curiosidad de Julián es que es sobrino del gran Gustavo Cerati. Bienvenido, Julián. Cuéntanos, ¿cómo ha cambiado tu vida profesional como actor en medio de estos problemas derivados del COVID-19? Hola, ¿cómo están a todos? Bueno, primero, soy del 98. O capaz soy del 88 y no me avisaron. Pero en principio soy del 98. Eso dicen. Recién me salió la barba, así que espero que... Quizás me mintieron y soy del 88. Profundamente maduro. No sé. Yo creo que capaz tienen ustedes información que yo no tenía. Hablaron con mi mamá o algo y hubo ahí un cambio raro. Todo puede pasar en el mundo y en la ficción. ¿Cómo ha afectado el COVID? Bueno, yo tengo que agradecer al cielo con las dos manos porque he tenido trabajo en la cuarentena, en la pandemia. Más allá de todo lo que sucedió, he tenido trabajo y también ha potenciado cierto carácter creativo. Pero la realidad, la realidad grande, la realidad como tal, está complicado. Tengo muchos colegas, amigos, tanto en Argentina como en Colombia, que es donde estoy ahora. Que sí, partiendo de la base, completamente... La materia prima del teatro es el público, ¿no? Tiene que haber un actor y tiene que haber un público. Entonces, partiendo de esa base, el teatro es muy complicado por el distanciamiento, porque es necesario cierta distancia y, bueno, todos los protocolos que ya lo sabemos más que nuestro nombre y, en mi caso, de mi edad. Ha sido muy complicado, lo es todavía. Los rodajes son muy complicados, los crews se reducen, los productores les cuesta producir porque es el gasto normal, más todo el tema protocolar y un montón de cosas que realmente no sé en detalle, pero sé que es mucho más caro por cuestiones obvias y por otras que, no sé, estarán por ahí en la letra chica. Pero, entonces, sí, el trabajo, tras que generalmente es escaso en el mundo, por lo menos en las oportunidades, ¿no? Uno puede hacer autogestión, pero es muy necesario el público, es muy necesario... La cantidad de proyectos que se hacían ahora bajó un montón y, repito, los crews se reducen, es muy complicado. Yo en este momento estoy rodando y lo íbamos a hacer en seis semanas y se está alargando un montón porque salen contagiados y... Recién, en este momento, hay como un poquito más de... Se sabe un poco más sobre el virus y sobre la carga viral y la gestación, pero también hay mucho mito. Yo, la verdad, me cuesta creer mucho en todo. Intento sacar mis conclusiones, que las tiro a la basura y las vuelvo a agarrar. A veces las modifico. Entonces, con respecto a las pruebas, con respecto a la carga viral, por qué alguien se enferma, por qué alguien no. En fin, todo el crew tiene que frenar y tiene que hacer pruebas. Bueno, es una cosa que en todos los ámbitos está complicado y hay que reinventarnos, como fue la gran palabra gloriosa del año pasado, reinventarnos totalmente. Pero bueno, vamos a tener que buscar la manera de sacar adelante esto. Si es con vacuna, es con vacuna y si no, no sé. Pero el arte tiene que seguir, tiene que seguir sanando a la gente, ya sea el teatro o, en este caso, la industria televisiva, cinematográfica. Es muy necesaria. Y bueno, habrá que seguir ensayando, ¿no? Prueba y error. Gracias, Julián. Bueno, están también las lolas, que son más que conocidas en nuestro país. Y pues, tras una larga pausa, regresaron en el 2019 con una propuesta nueva y lanzaron canciones como Besos y Vete. Ahora las lolas regresan con una balada para reconectar con su estilo romántico y también cerraron el año pasado con su canción Daría, de autoría de Lola, una canción para recordar aquellos amores perdidos. Pero bueno, para mí es un gusto estar tanto con Lola como Fernanda, a quienes conozco de muchos años a esta parte, tanto en el plano artístico como en amistad. Lola, quiero empezar contigo. Te hago una pregunta parecida a la de Julián. ¿Cómo era tu vida de artista antes de la pandemia? ¿Qué planes se quedaron en el camino? Bueno, muchas gracias, Michelle. Un saludo a todos mis colegas. Ana, también un saludo para ti. Pues bueno, nosotras, como bien dices, retomamos en el 2019 nuestra carrera después de muchos años fuera de los escenarios. Efectivamente, los planes que teníamos de girar el país y de visitar incluso otros países eran pues casi ya sólidos. Sin embargo, pues nos quedamos a medias con la promoción de una cumbia que se llama Vete, que habla un poquito del tema de amores tóxicos y de violencia y temas que como mujeres queríamos dar un buen mensaje hacia el género. Sin embargo, pues al inicio de la gira promocional, pues ya se dio el anuncio de la cuarentena y pues así fue como se quedó el trabajo y todo el plan de promoción estancado, ¿no? Pero yo creo que más allá de la experiencia que nosotras como artistas o como, digamos, como las lolas estamos dando, pues vivimos también y sabemos de un montón de personas que están atrás del escenario, es decir, técnicos, músicos, gente que está ahorita sin trabajo, gente que está inventándose y reinventándose, como decía Julián, y pues que no ha logrado recuperarse y que ya ahorita está buscando otros medios alternativos para sobrevivir. Entonces, la situación es crítica en el Ecuador, nos falta muchísimo para formarnos como industria musical, como para poder tener cifras, como para poder organizarnos y articular, digamos, todas las áreas de manera organizada. Sin embargo, ahorita sabemos que el impacto económico es muy grande y es devastador en muchos casos. Gracias, Lola. Continuamos contigo, Fer. También la pregunta, ¿cómo es tu vida ahora en medio del confinamiento? Y también tenemos claro que todos los sectores productivos se han visto afectados en este último año, pero ¿crees que en el área cultural ha sido uno de los más perjudicados? Definitivamente, Michelle. Bueno, aprovecho también para saludar a todos los que nos acompañan ahora. Es un privilegio poder hablar ahorita a nombre de nuestros colegas. Te agradezco por la invitación, Michelle, porque es un sector, yo creería que el más afectado. Obviamente, el arte forma parte de un sector de la economía que no es a primera vista indispensable, ¿no? No forma parte, digamos, de las primeras necesidades del ser humano. Pero ya, viendo un poquito más a profundidad, es un sector en el que, como te contaba, a la Lola participan muchas más personas, o sea, es decir, no el artista que da la cara, pero sí técnicos, promotores, músicos, sonidistas, que dependen de nuestra actividad para también llevar el pan a la familia, ¿no? Y esto es lo que yo creo que se hizo un esfuerzo el año anterior. Todavía me parece que continúa ahora mismo un fondo de ayuda en el que algunos también han salido favorecidos para algo, en alguna forma tratar de que estas personas, no solamente el artista, pero su compañía, ¿no? Su empresa, pues también pueda tener algún ingreso. Ha sido definitivamente duro. Nosotras hemos estado en contacto con otros colegas, artistas, y definitivamente todo el mundo está tratando de buscar la forma de seguir llevando la música, ¿no? Su arte a otros, al público, pero ha sido muy complicado, Michelle. Nosotras, pues ahora mismo, y gracias a que existen un poco las plataformas digitales y redes sociales, hemos tratado de estar en contacto con el público. Yo creo que las empresas también han hecho algún esfuerzo de que si tienen algún evento, aunque sea en línea, tratar de dar un espacio al artista, pero definitivamente, si toda la economía está muy golpeada, creo que uno de los rubros que tú, como empresa, lógicamente, eventualmente recortarás es contratar artistas, ¿no? Si tienes otras necesidades más urgentes que atender, pues sí, si somos del sector, yo creo que de los más golpeados, como decía el año anterior, un colega muy querido que estuvo en la política, les decía, miren este esfuerzo que hago yo y la cantidad de críticas que recibo. si nosotros pedimos, solicitamos al Estado, al gobierno, y en candidato a la presidencia, ¿no? Sí, y yo creo que en su momento él hizo lo que pudo, hizo un esfuerzo, yo creo que, al menos, regresando a ver a su sector, y él decía claramente, miren, si yo, si el gobierno destina un fondo para rescatar, digamos, la agronomía y le da, yo qué sé, una cierta ayuda a los agricultores, está muy bien visto y se aplaude, pero él es muy esfuerzo de hacer lo mismo, por el artista, que todo el mundo, pero ¿cómo así? O sea, ¿de dónde? ¿de dónde se tiene que ahorita mismo ayudar a la farándula? Entonces, esto está muy pergiversado lastimosamente. Detrás de esa farándula, entre comillas, hay gente que come, hay gente que necesita sostener a su familia. Gracias Fer, continuamos con Ana Carolina Vaquero, ¿qué acciones específicas ha desarrollado Saise en este año, en todo este año, desde marzo del año pasado, en apoyo del colectivo de los artistas y su música? Ya, bueno, de los autos, nosotros, como te decía antes, nuestro trabajo va hacia los autores y compositores, artistas más, es como el intérprete quien interpreta esa música, pero bueno, de todas maneras, lo que hizo Saise, fue activar un, un fondo de emergencia, de más o menos 300 mil dólares, entonces, se brindaron ciertas ayudas, 200 dólares, para los socios que generan más de 200 dólares en los últimos 10 años, socios de la tercera edad, y socios con algún tipo de discapacidad, tenían este bono excepcional de 200 dólares, de igual manera, se hizo un adelanto de la ayuda de fin de año, todos los años, al fin de año, los socios reciben 50 dólares, entonces, se hizo un adelanto, los socios podían retirar ese dinero con anticipación, de igual manera, Saise tiene como ciertos beneficios para sus socios, ayudas médicas, tiene un seguro de vida, ayudas mortuorias, entonces, durante todo el año, más o menos entregaron 274 mil 660 dólares en este tipo de ayudas, de igual manera, en el plano de la comunicación, por ejemplo, nosotras empezamos a hacer campañas para que se escuche más la música nacional, para que se consuma más a través de plataformas digitales de ese tipo de música, hicimos calendarios de la música, porque, como todas saben, empezaron a haber un montón de lives que hacían los autores, de los artistas, empezamos a hacer un calendario de lives para promocionar esta música, pero bueno, básicamente, obviamente nosotros dimos prioridad a esta ayuda económica en un principio, porque además de toda la afectación económica, también los socios tuvieron, o sea, tuvimos muchos socios que estuvieron enfermos o que murieron a causa del COVID, entonces, también tuvimos que tener estas ayudas médicas activas o los seguros de vida, los socios hasta los 65 años de edad, hasta los 75 años de edad, tienen un seguro de 3 mil dólares en caso de que fallezcan, entonces, todas estas ayudas fueron las que, bueno, se vinieron manteniendo, que son los beneficios que tienen los socios, pero se activó este bono de emergencia, como te contaba. De igual manera, tuvimos que también nosotros aprender a trabajar de una manera distinta, antes del socio venía a cobrar sus regalías a las oficinas, por ejemplo, o venía a registrar sus obras en las oficinas, o, por ejemplo, si es que un chico quería ser socio de SAIC, tenía que ir a las oficinas, entonces, tuvimos que también nosotros modernizarnos para que los socios, por ejemplo, puedan cobrar sus regalías a través de una plataforma, en cualquier lugar del mundo, o para que puedan subir sus obras de manera virtual, entonces, bueno, quizás ese podría ser uno de los efectos positivos que tuvimos, en el sentido de que tuvimos que vernos ante esta situación obligados a mejorar, para que nuestros socios puedan, desde cualquier lugar del mundo, acceder a sus beneficios, a sus regalías, etcétera. Julián, ¿se puede vivir en Argentina como artista? Y te pregunto también si existen muchos artistas en tu país que viven en el umbral de la pobreza por las medidas derivadas de la emergencia sanitaria, y antes de eso también, te pregunto Julián. Yo voy a hablar de mi círculo, que es el círculo teatral, actoral, ¿no? En Argentina, los que ojalá han podido asistir, hay mucho teatro independiente, que obviamente con la emergencia ahora es imposible, entonces, tras que siempre es difícil, por suerte Argentina tiene una cuestión vanguardista, y de ir siempre para adelante, y de rebuscar el sitio para ver arte a toda hora, ¿no? Entonces, claramente está muy afectado, y es muy difícil vivir de eso, muy, 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 y en este momento más. Ahí están luchando los sindicatos y nosotros para que el teatro abra nuevamente, para que la industria se abra un poco más, haya más proyectos, pero bueno, también vuelvo al tema de producción, ¿no? Como empleado, digamos, de las producciones, entiendo también que es muy difícil para los productores en este momento, por el gasto, entonces, respondiendo a la pregunta, está muy, muy complicado, muy. Y este tema argentino, porque es lo que conozco, imagino que sucede en muchos lugares, pero que en Argentina le dan el espacio al teatro under, al teatro independiente, no puede ir a ver teatro a cualquier hora, hay mucha gente que hace sus cortos, que hay movimiento, y ahora se frenó, y es muy, muy difícil, pero bueno, ahí vamos, vamos a salir y vamos a reinventarnos nuevamente. Gracias, Julián. Vamos a continuar con Lola, esta es una pregunta que la hace Samir Saúd, estudiante de la UISEC, de la Universidad Internacional. Mi nombre es Samir Saúd, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional SEC, mi pregunta para ustedes es, ¿cuáles han sido los principales retos que ha tenido que enfrentar la comunidad artística, durante esta nueva realidad que estamos viviendo, por el COVID, y cuáles han sido las soluciones que ustedes han planteado, para ayudar a solventar estos problemas, y cuáles de estas soluciones, ya están en marcha, muchas gracias. Bueno, una gran pregunta, pues, uno de los primeros desafíos, ha sido acoplarnos a lo que la tecnología nos está prestando como alternativa para poder difundir nuestra música. De todas maneras, es un valor proporcional muy pequeñito a lo que normalmente un artista está acostumbrado a ganar aquí en el Ecuador. El ingreso mayor siempre ha sido los shows de envío, sin embargo, pues, contestando a la pregunta, es ese, ¿no? El desafío de la tecnología, pues, hubo un boom, como contaba Ana, hace, hace algunos meses de muchos shows que se dieron en línea, sin embargo, ahora la gente está pidiendo otras cosas, estamos tratando de renovarnos, y tratar de volvernos más creativos en ese sentido, porque, porque ya llega un punto, ¿no? En que la gente ya ha visto muchas cosas en vivo, buscan algo más, entonces yo pienso que ese es uno de los primeros desafíos. Justamente, justamente eso, ahora, ¿qué ha pasado? Que en otros países, y te lo digo porque he visto videos, es que se han dado eventos públicos, pero la gente es muy disciplinada para respetar los espacios específicos en donde puede estar, para que un artista haga sus presentaciones en vivo, pero si me da tristeza saber que esto no pasa en Latinoamérica, y que lastimosamente también han sido las causas de contagios y de puntos o de focos de contagio, y que han tenido que ser suspendidos, ¿no? Entonces, ¿ahora qué esperamos? Esperamos un poco la inmunización de la gente, esperamos un poquito que el tema de la vacunación avance, y que podamos de a poquito empezar a reinsertar estas alternativas de shows en vivo, que es lo que a nosotros nos genera como artistas más ingresos, pero también nos gusta más hacerlo. Sí, la verdad es que, por ejemplo, el caso de Madrid es un caso excepcional, creo que en el mundo, porque el resto de España ha estado confinado, yo llevo aquí siete meses, y desde que llegué, claro, ahí se mantiene la distancia social, todo el mundo utiliza mascarilla, pero aquí la vida sigue, de hecho, yo me voy al cine, me voy al teatro, me voy a algún espectáculo, y todo continúa, ¿no? Y esa es la gran pregunta, y debe ser también lo que tú dices, Lola, un poco es cumplir las reglas y ser disciplinados, ¿no? Porque aquí la gente sigue saliendo a varios restaurantes, ahora mismo que ya estamos en plena primavera, Madrid está así, tú bajas, y está repleto todo por todo lado, pero no es que la gente sea, no es que existan mucho más contagios, pero la gente está siendo más disciplinados, y yo no sé si hay que llegar a este punto medio para continuar con la vida, porque esto ya es terrible, yo me imagino lo que están viviendo en el Ecuador, con tantos casos de contagio, con la gente guardada en la casa, debe ser deprimente, ¿no? Es una cuestión de orden. Continúo contigo, Fer, ¿qué proyectos, bueno, lo que te quería decir es, los conciertos en vivo siempre son los ideales, te pregunto a ti, ¿te acostumbras a los nuevos formatos, y cómo han reaccionado los ecuatorianos frente a las propuestas virtuales? Es difícil acostumbrarse, hablábamos, verás, nosotros estamos en un chat con algunos amigos, ¿no? Que Sergio, Zacoto, que Audi, Juan Fernando, Pamela, mire, bueno, entonces, ha sido lindo crear esta comunidad, porque en este espacio intercambiamos un montón de inquietudes, tristezas, penas, desafíos, y todo el mundo como que lo comenta, es muy raro, es muy raro no presentar tu arte frente a un público, es muy extraño, y yo creo que ya el tema de los conciertos en vivo, pues tuvo un tiempo, tuvo un momento, ahorita la gente, si ya tú presentaste algo en línea y lo colgaste en tus canales, en tu canal de YouTube, en tus plataformas, pues prefiere ya, como ver ahí, la gente también está súper gastada, yo creo que ya también tuvo su momento, hay artistas que todavía siguen ofreciendo estos espacios, pero yo creo que ya está el público también, estamos todos en un punto en el que estamos esperando que algo más suceda, que ya se abran los espacios y todo, y sí quiero así como que comentar una situación súper personal, un comentario muy personal, que se lo debatió en este espacio que te digo, en este chat que compartimos con estos compañeros, artistas, amigos, y es el tema de solicitar, es una frase tan trillada que la tengo atorada desde hace más de una década, donde cantábamos hace mucho tiempo, y es esto de solicitar el apoyo, o repetir esta frase de apoyar al talento nacional, que a mí no se me puede dar urticaria cada vez que la escucho, porque si bien el momento en el que uno, o los medios de comunicación te dicen, bueno, nosotros sí apoyamos al talento nacional, pero en realidad al público le está como que invitando a, tú sabes, cuando escuchas, apoyar una causa noble, ya es como que pobrecitos, yo creo que en el momento aquel, bueno, la función de los medios de comunicación es simplemente difundir, no apoyar, difundir el arte, el momento que la gente ya te digo, siente que tiene que apoyar algo, pues ya lo hace como con lástima, como que tiene que hacer un esfuerzo extra, oye, qué sé, y el talento nacional, pues simplemente, es música nacional, es trabajo, es producción nacional, y estábamos comentando eso en el tema, está en el chat, porque todos decíamos, bueno, capaz sí es momento ya de solicitar apoyo, ¿no? Pero es muy tenaz llegar a ese punto, yo creo que es súper difícil. Ahora, claro, nosotros como artistas también tenemos algo de regalías por las reproducciones en medios de comunicación, ahora también por las reproducciones en nuestras plataformas digitales, ¿no? Entonces, es importante también, yo creo que la gente sepa eso, sepa que con sus, qué sé yo, escuchando nuestro trabajo, difundiendo nuestro trabajo, también permiten que los artistas puedan, puedan tener algo a cambio, ¿no? Algo de, algo en retorno. Ana, ¿ustedes intervienen de alguna manera en estas nuevas plataformas tipo Spotify? Sí, o sea, ahí se recauda, es decir, cobra una licencia por el uso de las obras musicales que suenan en el Ecuador, a Spotify, Netflix, YouTube, Amazon, Facebook, diferentes plataformas digitales a través de una ventanilla única que se llama que es Latin Autor, es decir, nos unimos con varias sociedades de Latinoamérica y cobramos a estas grandes plataformas a través de esta ventanilla única. Entonces, todo lo que suena en el Ecuador, o sea, nosotros cobramos por todo lo que suena en el Ecuador, eso mucho, mucho es música extranjera, y es poca la música nacional aún, entonces, como dice Fer, es importante que nosotros demos más valor a la música nacional, o sea, nosotros solamente escuchando en Spotify y en YouTube Música Nacional estamos aportando ya que la industria vaya creciendo. Y también otra cosa importante es que se debe respetar el derecho de autor, se debe respetar y se debe pagar por este derecho, es decir, también para que la industria pueda mantenerse y los autores puedan vivir de sus composiciones, de sus creaciones, tanto las radios, las cableras, la televisión, los restaurantes, tienen que pagar por derecho de autor. No es un impuesto, es básicamente el salario de los compositores y de los autores, es la remuneración que ellos obtienen por el uso que otros dan de sus obras. Entonces, esto también es súper importante, o sea, en el Ecuador todavía no existe como esta cultura de respeto hacia el arte, hacia la música, y se ve reflejado mucho en cómo funciona, cómo es este concepto de no entender por qué una persona tiene que pagar, es por qué un dueño de un restaurante, por ejemplo, tiene que pagar por usar música. Y es básicamente cuando tú te pones en un restaurante, tú tienes que pagar por el agua, por la luz que utilizas, de igual manera tienes que pagar por la música que estás utilizando, porque estás explotando esa música para que terceros puedan sentarse en tu restaurante y disfrutar de un ambiente que parte de ese ambiente es la música. Entonces, son conceptos aún quizás complejos de que la gente entienda, pero son necesarios, y es necesario que se respeten estos derechos que los autores, que los músicos, que los artistas a través de otras sociedades tienen. Cleán, bueno, con todo esto de la pandemia, ¿crees que plataformas como Netflix o Amazon Prime terminarán con las salas de cine? Estas plataformas de muchas maneras han sido un salvavidas para matar el tedio, el aburrimiento y hasta la pena. Quiero creer que no, pero en este momento está pasando. Sí, es la opción más fácil. Sé que las plataformas también ofrecen y de alguna manera se aprovechan de la situación, pero no, ojalá que no. Quiero creer que no, que vamos a buscar la forma de reactivar los cines, sea por las vacunas. La verdad, justo hoy me agarran en un momento que casi un déjà vu de nuevo, de volver a pensar por qué sucedió la pandemia, si nos están manejando con los celulares y toda esta revolución tecnológica, finalmente es para el mundo globalizado, y bueno, ya cuestiones políticas que no voy a tocar en este momento, pero en este, ojalá que no, ojalá que los cines vuelvan con todo, y que sea ese placer. Porque ya veníamos también de que, de este cine inmediato y la pereza cerebral, de que las películas duran máximo una hora y media, ya no está esa cultura de ir al cine a verte cuatro horas de una obra de arte, en todo sentido, no solo por actuación, ni por efectos, que quizás ahora también es algo que alucina un poco, sino de una obra de arte, ya eso se fue, se iba como achiclando, y ahora encima, solo a través de plataformas, donde uno pausa, vuelve, cocina, se hace una empanada, vuelve, pausa, cocina, hay toda una cultura ahí, caída, frente a mirar el cine, y a valorar, y a meterse en eso. Nos vuelve más distraídos. Sí, hace rato que estamos más distraídos, en todo sentido, la pereza cerebral, la dijo Ray Bradbury, totalmente, totalmente, entonces esto es el triple, es la sensación de, de hacer muchas cosas a la vez, y no tocar ninguna en profundidad, no conectarse con ninguna, y estar sobre estimulado totalmente. Entonces, partiendo de ese panorama, poco favorable, frente al cine y al arte, a la realización también, porque los tiempos cada vez son menores, a nivel actoral también, ya cada vez es más rápido, no se hacen las tomas que se hacían antes, y un plano, y siempre con una cámara, ahora resuelven con un montón, hay tecnología, hay zoom, entonces, ojalá, que haya un baldazo, de agua fría ahí, para poder reactivar todo eso, que finalmente le hace bien al alma, no hay tanta complejidad, es buscar algo que, que sane el alma, y que le dé un mimo, y no de esta sobre estimulación, tecnológica, que, que nos pone ansiosos, que nos aleja del ser, que nos aleja del resto de las personas, entonces, ojalá, ojalá el cine vuelva con todo. Lola, tú sientes que tu carrera como artista se ve afectada, tú ya habías hecho un pare en tu carrera, y regresas en 2019, y te pregunto esto en el contexto ecuatoriano, justamente citando lo que dice Fer, que cuando se trata de artistas ecuatorianos, el apoyo, apoyo, el talento nacional, y es verdad que termina siendo, terminan siendo frases lapidarias, y hasta deprimentes, ¿no? Porque realmente uno va al cine, porque le gusta el cine, te vas al teatro, porque disfrutas del teatro, escuchas música, porque te encanta la voz de una persona, o las composiciones, pero, ¿no sientes tú despecho, te pregunto así, de ser cantante en un país como el nuestro, que va lento en este sentido? O sea, mira, hay una enorme diferencia en Argentina, y estamos en América Latina, tal vez en México también, no sé si en el Brasil, pero es como que todo va lento en ese sentido, y nosotros como ecuatorianos no tenemos, no terminamos de convencernos la valía de artistas que hay, el talento verdadero que hay en nuestro país. Bueno, sí, es un tema que no creo que solo pase en la música, creo que culturalmente tenemos ahí algunas heridas que sanar, creo que nos falta crear un poquito más en nosotros mismos, y eso ya es un tema histórico, ¿no? Ya creo que entran ahí no solo el tema cultural, sino la educación, entra también la historia, y algunas otras baristas. Pero, ¿qué te puedo decir a nivel personal? Es chistoso, yo veía hace poco, justo con mi hermana, unos comentarios abajo de un show que vimos, justo con SAIS y autores en vivo, y abajo en los comentarios decían, pero qué increíbles chicas, ¿por qué no se les apoya? Pero qué lindo, parecen las hash ecuatorianas, y crees, ¿qué hay así? O sea, la gente como que, como que se expone a sí misma, ¿no? Es como que se evidencia a sí misma de que, ¿qué está pasando? Que no salen, ¿qué está pasando? Entonces, pues bueno, ahora veo que hay cambios pequeñitos, que si bien es cierto, no podemos dar shows en vivo, no podemos estar en contacto con nuestro mismo público, pero sí podemos llegar a otros mercados, y nos ha escrito gente de México, por ejemplo, que pensaban que éramos mexicanas, entonces, es como que la música está ahora en las nubes, está en las redes para ser vista por otros mercados, y creo que uno como artista, o como creador de su arte, ¿no es cierto? Puede de alguna manera más bien aprovechar, y ver que el Ecuador, ahora ya no termina en los límites que conocemos, tenemos ecuatorianos en otros lugares, tenemos público potencial en muchos otros lugares también, en otros países, nosotros vemos en las listas que hay reproducciones de nuestra música en Dinamarca, y yo me preguntaba, ¿quién podría estar escuchando en Dinamarca? ¿O será un ecuatoriano? ¿O alguien puso por ahí las lolas y salió nuestra música? O sea, es curioso ver cómo la música ahora está viajando, y está trascendiendo las fronteras, pero si es que tendría que hacer alguna reflexión, con respecto a qué podemos hacer para solucionar, pues yo retomaría lo que dice Ana, y es que la gente sepa que cada vez que nos escuchen en Spotify, Deezer, Google, etcétera, todas las plataformas, YouTube incluso, pues sí que están generando un pequeño ingreso para los artistas, no solo ecuatorianos, sino de todo el mundo, pero tal vez poniéndonos la camiseta del Ecuador es una gran alternativa. Con respecto a esto, ¿se puede vivir de la música en nuestros países? Y también, ¿qué decirles a tanta generación? Yo creo que en el Ecuador tenemos, hay una fuerte vena artística por todo lado, ¿no? Y claro, habrá padres y madres de familia que dicen, ¿yo apoyo esto o no apoyo esto? Pero, ¿qué alternativas podrías dar a tantas personas jóvenes, y que justo ahora, también en medio de la pandemia, tienen ese sueño de realizarse como cantantes, o como artistas en general? O sea, definitivamente es un sí, tiene que ser un sí, no solamente por una ilusión personal y nada. Y, mira, que yo creo que a diferencia de la generación de músicos, con la que nosotros compartíamos hace varias, bueno, una década, un poco más, pues ahora hay mucha más formación profesional, ahora hay mucha más estructura, ¿no? Digamos, desde el punto de vista, desde como tú, te puedes iniciar como productor, como artista, ahora ya te formas, en nuestro tiempo no había, no había una carrera de música, no había una carrera artística, pues, tiene que ser un sí, hay gente muy talentosa que no puede, que no puede desilusionarse, que no puede echar para atrás esas ganas, esa ilusión. Tiene que haber un espacio para esta gente. Y creo que sí es responsabilidad nuestra seguir fomentando entre los que estamos activos ahora estos referentes, ¿no? De que se puede hacer música muy bien hecha, el contenido, que se puede comunicar a través de lo que hacemos también. Yo creo que tenemos una responsabilidad también nosotros, de impulsar esa ilusión, esas ganas, y de hacer las cosas bien, no hacer las cosas fáciles, no agarrarse un reggaetón porque es lo que más vende, sino que también dejar música para que quede, quede un poco más, que se pueda seguir escuchando, que se pueda seguir valorando, apreciando. Y sí, yo creería que, que quiero decir que sí, Michelle, que se puede vivir de la música, que sea cuando se hace bien, cuando se hace con calidad. Julián. Sí, creo que justamente el equivalente en el teatro, lo que habíamos hablado, también con la música, opino completamente igual. Hay como una necesidad de escaparse rápido, la poética es lo de menos, es como más de esto, de la pereza cerebral, de no pensar, de aislarnos, de anestesiarnos, y lo mismo sucede con la música. Pero para que la música eleve, también tiene que haber consumidores que eleven. Entonces, creo que está sucediendo eso, y entonces, cómo restaurar esa necesidad poética, esa necesidad de hacer algo profundo, de tocar, de conocernos, de mirarnos. Y la tecnología nos lleva para otro lado, pum, mirar para otro lado, mirar para otro lado, nunca para acá, nunca para acá. Entonces, yo también invito a todos, el poco tiempo que estuve en Ecuador, sentí esa carga de los artistas de querer salir adelante, que sé que pronto formarán un gran, gran sindicato, y de replantearse, el feminismo, que me parece hermoso, y que en Argentina ya hace rato estamos luchando con eso. En Ecuador vi que hay mucha más potencia con eso, que se empieza a valorar, mucho más, y me parece que es por ahí el camino, es hablando, es lamentablemente para la revolución, es necesario confrontar pacíficamente, pero sí, sacar adelante de las ideas, desde la familia, hasta en la calle, hasta hablando, en fin, no quedándose callado con eso, y no tengo dudas de que Ecuador pronto saldrá a flote, que ya lo está haciendo, y hay una calidad de gente hermosa, me fui lleno de amor de Ecuador, con la gente, y con los artistas, y con el talento, y bueno, deseo que eso salga adelante, y que la gente no se conforme con poco. Sí, tienes toda la razón, sabes que ahora, en estos siete meses que estoy aquí en España, siempre he tenido un vínculo cercano con España, pero ahora viviendo acá, y creo que como ecuatorianos, realmente tenemos que arruñarnos de lo que somos, y una de las cosas hermosas de los ecuatorianos, y puedo decir de los latinoamericanos, es nuestra parte afectiva, ¿no? ¿Cómo somos nosotros? Los latinoamericanos, somos súper educados, somos amables, utilizamos ciertos términos, y eso se cree que está pasado de moda, o que por eso eres lento, o qué sé yo, o eres inferior, ¿no? Hay un montón de cosas hermosas que tenemos que recapitular, y yo también les digo, chicas, Lolas, a ti, Julián, que creo que hay que ir contando todas esas historias positivas de nuestros países, porque siempre se tiene una idea trágica del Ecuador, una idea trágica de lo que somos, y claro, en el Ecuador somos de todos los colores, tenemos todas las condiciones habidas, y por haber, pero creo que hay mucho talento, y muchísimas cosas por las cuales sentirnos orgullosos, y espero, a través de lo que yo estoy haciendo aquí, lograr, marcar, y realmente demostrar lo que somos como fuerza latinoamericana. Así que nada, pues muchísimas gracias, les mando un enorme abrazo, a ti, Lola, Fer, Julián, y Ana. Recuerden que esta entrevista, estará luego en mi canal de YouTube, Michelle Oquendo Sánchez, tendremos un resumen en Instagram TV, y también la entrevista completa, el audio, por Radiovisión Ecuador. Un abrazo para todos, saludar nuevamente a la audiencia, a los auspiciantes, a Pacari, a Uiseg, Moller, Jardín, y recuerden que tenemos una pregunta, que ustedes la pueden contestar, la hayan contestado a lo largo de esta transmisión. Un abrazo a todos, y muchísimas gracias. Sincere mi video. Un abrazo. Gracias. Gracias por ver el video.